Creo que un trato selectivo, un trato que privilegia solamente la discusión de los partidos y no beneficiar a quienes deberían de ser orientados los programas y los recursos, lo único que ha venido haciendo es retrasando y es limitando los beneficios de los programas y siendo buenos terminan convirtiéndose más en factores de confrontación y de conflicto y cómo está pasando en este momento aquí en México. Si el gobernador es el responsable, el gobernador divide a los jaliscienses. Bueno, ha sido una práctica muy común que siempre ponga temas que polarizan y que confrontan a los jaliscienses. Y que efectivamente hay una acción de manipulación por parte del gobierno estatal y del gobierno federal que tienen razón en manifestar su inconformidad y su querida. No nada más son los alcaldes de la zona metropolitana, son varios alcaldes, sobre todo los alcaldes que no son de su partido, que no son del PAN, los que se han venido quejando de un trato discriminatorio como producto de que los programas sociales están atendiendo más a una manipulación de carácter partidista que a una tensión de combate verdaderamente a la pobreza. Por eso no nos sorprenda lo que está pasando en Canisco, ha crecido el número de pobres. Y lo único que demuestra es que hay un enfoque adecuado de la aplicación de los programas que están más orientados a fortalecer a los simpatizantes del PAN que a quienes verdaderamente necesitan de estos beneficios. ¿Cómo crees que esperaban que se cumplir en algunos medios hoy en donde firman alcaldes periodistas a favor de que se queden a cargo o mantienen a los medios? Pues sin duda, cada quien platica de cómo me fue en la fe y a mí. Y seguramente quienes firman es porque están esperando o han recibido algún beneficio de quien está al frente de esta responsabilidad. Yo escuché ayer al gobernador que está muy satisfecho con el desempeño y me parece que seguramente sí porque ha de estar siguiendo al pie de la letra sus indicaciones y como dicen que el que es culpado no es mandado, pues quien tiene la responsabilidad en este caso es el propio gobernador que seguramente ha venido marcando la línea sobre la que se le ha de desempeñar el secretario de Desarrollo Social. Y lo único que demuestran este tipo de desplegados son las polarizaciones que siempre se dan en Jalisco y que son provocadas generalmente por el gobierno como en un momento dado se pone una fuerza en un sentido y otra contraria en el otro lado. Esto le ha costado mucho a Jalisco porque lejos de cuestionar a los jaliscienses los divide y los enfrenta y por eso los grandes proyectos, los programas que pudieran aprovecharse para beneficiar a Jalisco y a los jaliscienses terminan por no concretarse porque se generan más las confrontaciones que las coincidencias de su manera.